Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La Alcaldía de Cravo Norte se la juega todo por el todo por mantener los tramos críticos en buen estado de la vía Arauca-Cravo Norte. No hay recursos para continuar su pavimentación. La Administración Municipal de Cravo Norte adquirió un compromiso con los comerciantes de Arauca Capital para el sostenimiento de la vía Arauca-Cravo Norte. Esta vía es responsabilidad de la gobernación de Arauca. Hay un compromiso que últimamente adquirimos también con los comerciantes de Arauca. Se había generado como un malentendido porque hay una prohibición por parte de tránsito que prohíbe el ingreso de vehículos de 3.5 toneladas. Me he sentado con ellos, ellos me han entendido y yo los he entendido a ellos y hemos hecho unos acuerdos importantes para seguir sosteniendo la vía. Todo el departamento de Arauca sabe el esfuerzo grande que hemos venido haciendo nosotros a pesar de que a la Administración Municipal no le compete una vía secundaria. Esto corresponde al departamento. La Gobernación de Arauca ha apoyado con maquinarias en la jurisdicción del municipio de Arauca y la Alcaldía Cravo su jurisdicción. Sin embargo, con el apoyo de la Gobernación de Arauca con el tema de maquinaria sobre la vía en invierno y en verano, la Gobernación se ha encargado la parte de Arauca y nosotros la parte de Cravo Norte. ¿Esto qué nos ha dado? Pues resultados de tener transitabilidad, no una vía perfecta porque sabemos que esta es una vía con más de 50 años de lucha para que se logre pavimentar y si no se pavimenta pues van a continuar los problemas. ¿Qué se ha querido en este gobierno? Que haya transitabilidad, que nosotros los enfermos los podamos sacar hacia Arauca, hacia Saravena y hacia el interior del país porque como bien saben el municipio de Cravo Norte tampoco tiene un hospital, una infraestructura que en este momento podamos prestar un buen servicio. Según el alcalde Cravo Norte, la Gobernación de Arauca asignó unos recursos para mantener las maquinarias en la vía y 3.500 millones de pesos. Bueno, por parte de la Gobernación viene un contrato en ejecución que se hizo para que todo el invierno se sostuviera la maquinaria y se hicieran los correctivos de algunos puntos críticos. En este momento se ha dejado 3.000 millones de pesos por parte del gobierno departamental para que en este verano se logre hacer trabajos puntuales en los sectores más críticos y así poder en el próximo invierno tener transitabilidad en la vía. El Burgomaestra aseguró que en este gobierno no hay recursos para continuar la pavimentación de este eje vial. Para pavimento no hay dinero. En este gobierno, iniciando el gobierno del doctor Ricardo Alvarado se dejó un proyecto que estaba por, oscila entre los 11.000 millones de pesos, donde se pavimentaron 2.5 kilómetros, 2.3 kilómetros de Arauca hacia Cravo Norte. Entonces, para pavimento como tal, no, estamos solicitándole al gobierno departamental que en ese esfuerzo que ha hecho enorme nos deje y nos haga otro esfuerzo más para que se siga por lo menos de aquí para allá, de Arauca hacia Cravo Norte, con el pavimento. Mientras tanto, los caraveños y los comerciantes tendrán que seguir luchando con el barro en esta importante carretera porque recursos no existen para la culminación de los trabajos.